A continuación os voy a enseñar mi próximo proyecto Se trata de un mando de SNES de Super Nintendo Modificado para que funcione por Bluetooth Y se conecte al móvil, al tablet, al ordenador A cualquier dispositivo Para permitirnos jugar a juegos Entonces ahora esta es la versión de nuestro prototipo De hecho no tiene el botón izquierdo, el gatillo izquierdo Y eso, os voy a enseñar como funciona En la aplicación En este caso es un emulador de Game Boy Tienes en Settings La opción de Input Game Mapping Y aquí puedes elegir las teclas correspondientes al mando Si le doy a Up Pregunta cual quieres elegir Le doy arriba Y la recoge Lo mismo pasa con Start por ejemplo Que le doy a Start Y la recoge Entonces así con todas Y una vez configurado Te permite Jugar pues Cómodamente B ok Ahora ¡Suscríbeteete! Al ser un prototipo y estar todo en estos cables, pues las teclas no responden bien aún Pero tengo previsto diseñar una placa a medida Con el módulo Bluetooth, la batería de litio El Kynoter Micro USB para cargar la batería Todo dentro del mando La presión prototipo es un lío por dentro ahora porque, como digo, están todos los cables sueltos Como decía, al estar tantos cables, pues no responden bien los botones Pero también digo que es un prototipo Estoy diseñando actualmente lo que sería la placa base Esto es una transparencia Que encajaría a la perfección en lo que es la carcasa del mando En este caso es un mando clónico, una copia No solo un mando original Pero no debería haber problema en meterlo en el original porque tengo en cuenta eso Entonces esto va así No se llega a ver A ver Esta placa estaría hecha a medida Aquí vienen dos componentes Conector Micro USB, los LEDs Entonces, bueno Esta es la primera versión Simplemente era para probar Que los botones respondían bien Hasta ahora en el Super Mario he conseguido Que funcionen hasta tres botones No sé si se puede más Bueno, de hecho no sé si hay algún juego que necesite cuatro botones a la vez Pulsados a la vez En el Mario sí que hace falta porque Por ejemplo, si quieres andar hacia la derecha Y quieres correr Y quieres saltar Pues ya son tres botones que hace falta pulsar al mismo tiempo Y de momento lo recoge perfectamente No sé si habrá algún juego de QC4 Si encuentro alguno lo probaré Entonces de momento esta es la versión inicial Ahora hay que crear el terminal de circuito Mandarlo a fabricar a China Soldar los componentes Y ya lo empezaría a distribuir No sé si habrá alguien interesado Mi idea es esa Montar unos cuantos mandos Y quedarme uno Y los que sobre no O si hay mucha gente interesada Pues encargar más Fabricar más, de hecho, bueno Más que encargar sería fabricarlos Porque los haría yo a mano desde cero Luego de las diferencias entre la carcasa original Y la copia Es estos dos pivotes de plástico En la copia En el mando clónico de chino Están aquí Pero el original no los tiene Bueno Se hace una placa que coincida a todos los jugueros En ambas carcasas Y no habría problemas Quien quisiera solo la placa Porque ya tiene un mando Pues no habría ningún problema Y quien quisiera el mando completo Pues Perfecto también Y bueno, solo es eso Era una pequeña demostración Para ver como funcionaba He probado varios emuladores De momento De Game Boy Advance De la NES Y de Game Boy Color Y los tres funcionan bien Siempre y cuando el programa A usar Permita mapear O sea, configurar Las teclas Del mando Respecto a las del juego No hay ningún problema Luego más adelante Quizás intente desarrollar una aplicación Que haga ese mapeo Independiente Del emulador O del juego Pero por el momento Todos los juegos Que permitan configurar las teclas Con este mando Deberían de ir Y eso es todo Ya os mantendré informados